¿Qué pasa si entro en la clase equivocada? ¿Qué pasa si me pierdo? ¿Quién me va a ayudar? No puedo respirar. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo voy a pasar a esta clase? Tengo miedo de hablar. Ellos podrían burlarse de mí. ¿Estás bien? Si estás bien. Respire. Así es. ¿Qué pasa si entro en la clase equivocada?